El movimiento sindical en Uruguay tiene una central única, que en realidad no se llama estrictamente central, hay razones históricas que lo explican, es una convención nacional de trabajadores, plenario intersindical de trabajadores, que explica la unidad sindical previa al golpe de Estado en los años 60 y la renovación generacional durante los años finales de la dictadura cuando se recompone el movimiento sindical. Pero esa central, llamémosla así, única, es pluralista al interior, contiene todas las tendencias y todas las corrientes, y ha mantenido, diríamos, por decirlo de una manera un poco sintetizada, un apoyo crítico al gobierno. No hay de ningún modo cooptación del gobierno hacia el universo del sindicalismo y existen naturalmente tensiones. En la última ronda, le llamamos nosotros así, en la última convocatoria de los consejos de salarios, el Estado presentó sus propios lineamientos para la negociación colectiva en un contexto que se avizoraba que podía existir un recrudecimiento de la inflación. Por lo tanto, fueron lineamientos un poco cautos o modestos, pero no eran otra cosa que los lineamientos de una de las partes de la negociación colectiva tripartita. Pero sin embargo, claro, no es una parte menor que es el Estado. Y generó una muy fuerte crítica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y respuestas sindicales a ese respecto. Y también hay, diríamos, un sindicalismo crítico del lado de lo que son los sindicatos públicos, porque también hay restricciones presupuestales, hay un gasto público que el gobierno quiere contener, hay políticas sociales muy fuertes hacia los sectores excluidos, pero claro, eso genera en definitiva problemas quizá de ciertos desequilibrios. Las correcciones o las contenciones de esos desequilibrios genera otro frente distinto, que es el frente con los funcionarios públicos. Les pongo un ejemplo, el gobierno se comprometió a que el 6% del PBI tenía que ir dedicado a la educación, bueno, todavía no se ha llegado al 6%. Por lo tanto, la reivindicación del sector de la enseñanza, de los trabajadores, es en orden a alcanzar, en este periodo de gobierno al menos, esa expectativa de encontrar en el 6% del PBI para la educación, diríamos, una solución para los problemas salariales, de infraestructura y demás que tiene la educación pública en el Uruguay. Así que si me preguntas por esas tensiones, les digo que existen, pero que desde mi punto de vista son bienvenidas en el sentido que el movimiento sindical, pese a la proximidad y pese a las mejoras indudables de los gobiernos del Frente Amplio en los últimos años, mantiene su independencia y mantiene su unidad. O sea que la unidad sindical y la unidad política de los sectores progresistas en el Uruguay se ha mantenido.